Si tuviera que decir dos preguntas que son las que más se hacen los pacientes que sufren de tínitus o de acúfenos serían 1. ¿Se puede tratar y curar este ruido en mi oído? Y habitualmente con la coletilla de y con una pastilla. Y la segunda pregunta sería ¿Qué está causando ese tínitus o este acúfeno? Fíjate, estas dos preguntas que los pacientes piensan todo el rato a la vez son parte del problema porque el paciente está todo el rato pensando en ellas. En este vídeo te voy a explicar la importancia de que tu cerebro preste atención a este tínitus o ese acúfeno y cómo esto es parte del problema y afortunadamente también parte de la solución. Al final del vídeo veremos cuáles son las estrategias y los pasos a seguir para deshacernos de ese ruido tan molesto. Recuerda que este vídeo sólo tiene valor si ya ha sido valorado por un médico especialista, es decir, por un otorrimno laringólogo. Mi objetivo es solamente hacer divulgación y ayudarte en los casos en los que tu otorrino te haya diagnosticado de lo que se conoce como un tínitus o un acúfeno idiopático, descartando cualquier posible causa de organicidad. Por supuesto, no dudes en dejar cualquier duda que tengas en los comentarios y con mucho gusto trataré de responderla. El principal problema es que consideramos, o mejor dicho, nuestro cerebro termina considerando el tínitus como una enfermedad. Y esto es incorrecto. Fíjate, el tínitus en realidad es un síntoma. Y un síntoma no es otra cosa que una percepción de una persona, es decir, algo subjetivo que siente la persona. Dicha percepción o síntoma puede ser la consecuencia de que algo vaya mal en nuestro cuerpo o en nuestro organismo. Y por tanto, habrá que tratar eso que está yendo mal. Pero también puede ser un problema de nuestra percepción o de la percepción que tiene nuestro cerebro sobre alguna cosa. Es aquí donde encaja el tínitus o el acúfeno idiopático y afortunadamente donde tendremos que atacar para poder resolverlo. El tínitus no es más que un sonido que tu cerebro percibe, porque en tu oído interno hay unas células, denominadas células ciliadas, que están todo el rato mandando señales a tu cerebro, incluso a las personas que no tienen ningún tipo de sintomatología. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente no le presta ningún tipo de atención, es decir, en condiciones normales no le estamos haciendo caso. Y ese ruido, para que lo sepas, por si no te ha quedado claro, es completamente normal, seguro y no va a hacer absolutamente ningún daño en tu oído ni en tu cerebro. De hecho, una pregunta muy frecuente de los pacientes con tínitus o con acúfeno es si ese ruido puede afectarles a su audición. Y la respuesta es tajantemente no. Esto se puede confundir porque a veces el inicio de la percepción de ese tínitus o de ese acúfeno se correlaciona en el tiempo con algunas pérdidas de audición, como puede ser la pérdida de audición por envejecimiento o cualquier otro tipo de pérdida relacionada con cualquier causa. Y eso hace que estos cambios auditivos hagan que nuestro cerebro preste especial atención a ese ruido al que antes ni siquiera le hacía ningún tipo de caso. Pero fíjate, el problema no está en la pérdida de audición como tal, el problema está en el cambio de atención y en cómo nos estamos ahora fijando, probablemente sin saberlo y sin querer, en ese ruido, en esa señal que mandan tus células porque es su trabajo. ¿Y por qué empezamos a prestarle atención a ese tínitus o a ese acúfeno? Bien, la mayoría de pacientes, y digo la mayoría porque siempre puede haber alguna excepción, empiezan a notar ese ruido tan molesto cuando en su vida personal ha habido algún tipo de problema. Es decir, tienen un umbral de nerviosismo y de ansiedad que está por debajo de lo normal. Es decir, enseguida saltan ante algunos estímulos y están más pendientes de ellos. Así que podríamos decir que cuando empiezas a notar el ruido no está tu cerebro ni tu oído enfermos, sino es tu parte emocional la que necesita tratamiento. Por supuesto, puede ser que además haya otro tipo de problema de audición en el oído, pero lo que hace que enfermes, por llamarlo de alguna manera, de tínitus es tu cambio de atención sobre ese sonido. De hecho, si le preguntamos a la mayoría de pacientes cuándo has empezado a notar ese ruido o si lo relacionan con algo, la mayoría efectivamente nos va a decir que ha habido un problema en su vida personal, en su vida laboral, o un evento que les ha hecho cambiar a ellos en ese momento. Pero no estoy diciendo que el tínitus o el acúfeno sean consecuencia de un problema psicológico o de un problema emocional. Lo que quiero decir, y esto tienes que entenderlo, es que es ese problema emocional lo que ha hecho que pase tu atención a prestarle caso a ese ruido del oído. Porque el ruido del oído, aunque no lo supieras, ya estaba ahí de antes. Lo que pasa es que nunca le habías hecho caso. Y ese ruido, que ya estaba ahí de antes, lo tenemos todos y la mayoría no les hacemos caso. Así que parte del problema del tínitus o del acúfeno es ese problema atencional. Y aquí tengo que reconocer que los propios médicos tenemos muchas veces la culpa de reforzar esta percepción. Porque cuando uno va al médico que no está pensado en el tema del tínitus o del acúfeno y le cuenta este síntoma, la gran mayoría de los médicos, erróneamente, van a decir que no tiene cura, que no tiene solución o van a medicalizar el problema mandando una pastilla. Pastilla, por cierto, de las cuales no hay evidencia científica robusta que solucionen o que mejoren esa percepción del ruido. Los propios médicos no nos damos cuenta de lo que frases como como esto va a durar para toda la vida o no se te va a quitar nunca, suponen para el paciente y como eso les refuerza emocionalmente y atencionalmente ese problema de percepción del ruido. Así que ahí tengo que reconocerlo. Muchas veces la culpa es de nosotros mismos. Hace poco, en uno de los comentarios de un vídeo de YouTube que publiqué, uno de los usuarios me decía fíjate en este ejemplo y se lo voy a robar para intentar explicarlo. Imagínate que en casa tienes una alarma que está preparada para sonar y avisar a la policía cuando vienen los ladrones. Pero esa alarma se ha estropeado, tiene un umbral muy bajito y cada vez que tú llegas a casa salta la alarma y viene la policía. Ahí tendrás que llamar al técnico para que el técnico vuelva a ajustar esa alarma y la suba para que solo salte cuando lleguen los ladrones. Así es un poco cómo funciona tu cerebro respecto al tínitus. Ese umbral ha bajado porque tu estado basal emocional en ese momento subió prestándole atención a una cosa que no era un problema. Igual que la alarma te presta atención a ti, aunque sea tu casa. Es este cambio de conocimiento el primero que debes hacer para poder enfrentarte y luchar contra esa percepción del ruido. Esta alarma que no funciona bien y que tenemos que volver a entrenar, por desgracia no tenemos un técnico que le dé a un botón, es también la responsable de algunos otros síntomas que pueden ocurrir en otras partes del cuerpo. Existe una teoría que sería la teoría del sistema neuroinmune que nos dice que estamos enfrentando nuestro cerebro ante estímulos que son nuestros. Y esto explica parcialmente enfermedades como podrían ser el síndrome de intestino irritable, la migraña, algunos tipos de mareo. Esto está muy bien explicado por un neurólogo que se llama Arturo Goicoechea. Te dejo algunos libros en la descripción del vídeo para que leas, porque me parece muy interesante enfocar estos síntomas de esta forma. Y además cualquiera puede escuchar este ruido si consiguiéramos ponerlo en una habitación completamente aislada, sin ningún tipo de sonido y sin ningún tipo de luz. Así que esa persona empezaría a notar de pronto el zumbidito consecuencia de una actividad normal de las células filiadas. Por algo parecido a esto, y porque por la noche hay menos ruido, la mayoría de pacientes que tienen tínitus o acúfeno notan estos ruidos más por la noche. Porque su cerebro tiene menos cosas en las que prestar atención. Por tanto, como está muy alimentado con esa percepción negativa, va a persistir prestando atención a ese acúfeno o ese tínitus. Si este es tu caso, te dejo algunos consejos que puedes seguir para mejorar esa percepción del ruido por la noche y ayudarte a descansar. Hablemos ahora de tínitus y neuroplasticidad cerebral. Y por tanto, ahora nos vamos a centrar en tu cerebro. Si sufres ese síntoma tan molesto y has ido a un par de médicos, y encima estos médicos te han dicho que no tiene cura, que no tiene tratamiento y que va a durar para toda la vida, y que te tienes que aguantar, todo esto ha alimentado esa percepción negativa que tú, y como consecuencia tu cerebro, tenéis de ese ruido en el oído. Y esto solo va a alimentar, como te digo, más y más tu preocupación, que no tiene ningún tipo de fundamento. Si le sumamos además un estado de preocupación, porque crees que puede haber algo malo, porque crees que eso te va a hacer algún daño en el futuro, todo esto se suma, hace que tú te intentes revolver contra eso, y en realidad eso es alimento para que tu cerebro siga y siga pensando todo el rato en lo mismo. Porque el cerebro funciona así, no entiende de lo bueno y de lo malo, solo entiende de que tú le das de comer un pensamiento, y él sigue trabajando todo el rato sobre ese pensamiento que tú le has dado. En este caso, negativo. Así que cada vez que te paras a pensar si el ruido hoy está más fuerte que ayer, o si hoy no tuviste, pero puede que tengas mañana, eso lo único que hace es darle a tu cerebro más atención sobre ese problema. Digamos que le estás dando más comida para que él siga trabajando sobre la importancia de ese ruido. Y es ese círculo vicioso el primero que debes cortar si quieres mejorar tu percepción. Y aquí la neuroplasticidad interviene en lo que se llama crear redes neuronales. Cuanto más alimento le des a tu cerebro sobre ese tema, tu cerebro va a crear más redes neuronales en torno a él. Y en cuanto estés desprevenido por algún motivo, puede que empieces a notarlo de nuevo. Insisto, porque tu cerebro no sabe si algo te causa alegría o tristeza. Solo entiende que si les das algo, él tiene que seguir trabajando. Esta es una de las bases también en la que se fundamenta el mindfulness o algunas filosofías como pueden ser el estoicismo. Intentar controlar esas sensaciones gracias a cortar la forma en la que piensas. ¿Se puede curar entonces el tínitus? Quiero que entiendas que el tínitus no se trata ni se cura con una pastilla, ni con un suplemento alimentario, ni con un audífono, porque el tínitus no es una enfermedad. Es un problema de tu percepción. Eso no significa que si tienes cualquier otro tipo de patología, como por ejemplo una pérdida de audición, una depresión, un trastorno bipolar o una otitis, no haya que tratarlas. Por supuesto que hay que tratarlas. Pero tratarlas va a mejorar tu sensación, tu bienestar general, pero para mejorar el tínitus tendrás que reentrenar tu cerebro para que deje de pensar en él todo el rato. Y vuelvo a insistir, no puede existir una cura para una cosa que no es una enfermedad. Así que vamos a ver cómo abordarlo. Lo primero que tenemos que hacer ante un tínitus o ante un acúfeno es acudir a un profesional que entienda en profundidad la producción de ese ruido, el mecanismo por el que ha iniciado y cuáles podrían ser las distintas causas. Es, por supuesto, el otorrinolaringólogo y en concreto el otólogo el que mejor va a conocer todas estas posibles causas. Este médico te va a ver, te va a hacer una serie de pruebas o de exploraciones y con eso te va a decir si hay algo que justifique esa percepción. Si todo está normal y si tu médico te dice que todo está normal, en este momento es cuando vamos a quitar ese primer ladrillo de nuestra cabeza que es la preocupación, el miedo a tener un tumor cerebral, el miedo a tener una enfermedad que nos vaya a cambiar o a destruir la vida. Porque si ya el médico te ha dicho que está todo bien, eso debes de olvidarlo. Y esto es lo que se conoce dentro de terapias como la TRT o terapia de reentrenamiento para tínitus como el consejo médico, que es un porcentaje muy alto en la importancia del total de la terapia. El que tú te quedes tranquilo sabiendo que está todo bien ahí dentro y quitándole un peso a tu cerebro. Porque de esto se trata la terapia y el tratamiento de ir quitando pesos a tu cerebro para que vuelva a cambiar cómo percibe ese ruido que es normal, insisto. El problema fundamental es que muchas veces en la consulta el médico va a tener una limitación de tiempo. Pídele que te lo explique bien y además intenta buscar por tu cuenta información fiable acerca de la producción de este sonido. Quiero que en este momento empieces a leer y empieces a conocer cómo funciona tu oído y a quedarte tranquilo acerca de por qué está iniciando esa problemática del ruido. Como te decía, en la descripción del vídeo te dejo algunos libros, algunos son más técnicos y otros más de divulgación, que pueden ser interesantes para que tú empieces a conseguir toda esta información y a seguir quitando ladrillos de tu cerebro. El segundo paso creo que sería lidiar con la gestión de ese problema emocional que ha podido aparecer a la vez que tu acúfeno. Y si ese acúfeno te está produciendo a ti otra serie de problemas emocionales, también lidiar con ellos. Para esto te va a ayudar el psicólogo o si tienes otra serie de procesos, como decíamos, como una depresión o un trastorno bipolar o problemas de sueño, incluso el psiquiatra. Algunas de las terapias que pueden ayudar son las terapias de tipo cognitivo-conductual. Esto te va a ayudar con la gestión emocional de todo este proceso para volver a conseguir esa vida anterior a este síntoma que te está afectando tanto. Tercero, busca algunas estrategias que te ayuden a mejorar tu percepción del mundo y tu percepción de tu propio cuerpo. Y también a prestar atención en las cosas en las que tienes que prestar atención y no en distraerte todo el rato con ese ruido. Algunas actividades, como la práctica del mindfulness, yoga, pilates o la meditación, te pueden ayudar con esto. Te dejo también algunos ejercicios que creo que pueden ser interesantes para iniciar todo este proceso. Aunque, por supuesto, siempre será mejor que lo hagas guiado por un profesional. También te dejo sobre estas disciplinas algunos libros en la descripción que pueden ayudarte también a iniciar tu proceso de atención consciente sobre estímulos. Y por último, apóyate sobre terapias de ruido o terapias de sonido para mejorar esa percepción del ruido en los momentos en los que todavía lo estés escuchando. Estas terapias no se hacen de cualquier forma ni con cualquier sonido. Es decir, no todo vale. Aunque lo ideal es que lo realices guiado por un especialista y un profesional de la audición como un otorrinolaringólogo o un audiólogo, en este vídeo te dejo algunos de los ejercicios o algunas de las formas que puedes iniciar haciéndolo en casa para comenzar con la ayuda. Pero eso es el principio. Luego deberás acudir a que te ayude un especialista en el tema porque el avance, aunque será lento, va a ser más rápido que si lo haces tú solo por tu cuenta. Espero que te haya gustado este vídeo y si tienes cualquier duda o comentario sobre él ya sabes que me lo puedes dejar en los comentarios aquí abajo e intentaré resolver todas tus dudas lo antes posible. Si tienes cualquier propuesta de cualquier vídeo o quieres que hablemos de cualquier otro tema ya sabes, déjamelo también ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.